Supuesto que no estoy de acuerdo con lo dicho del gobernador, el gobernador dijo que Cruz Roja no tendría COVID, pues no se da una vuelta por lo nuevo, tenemos un área destinada para COVID. Yo ya enterré a tres compañeros, tres compañeros fueron enterrados, Cruz Roja, Mexicali, por el tema de COVID, por atender COVID. El gobernador está atentando a mi juicio contra el esquema más importante que hay de participación ciudadana, que es cuando vayas, que todos aportemos poquito para que podamos contar con mucho. Pero sí, el gobernador dio su opinión, que yo por supuesto no comparto. El año pasado hubo un menor número de urgencias que fueron atendidas por Cruz Roja. La inmensa mayoría de las pensiones que tenemos son accidentes en calle o en trabajo. Y sí hubo una disminución importante en el número de servicios que tuvo que atender Cruz Roja. En 2019 hubo 23 mil servicios de ambulancia. El año pasado hubo casi 15 mil. Entonces sí hubo una disminución en accidentes, sobre todo de tráfico, de tránsito, gente atropellada, gente que tuvo algún, inclusive, accidente de trabajo. Mucha gente en condiciones de 60 o más, pues ya no fueron a trabajar y se quedaron en sus casas. Y eso sí se reflejó. No traemos mayores, no traemos accidentes de una forma sensible que se haya incrementado en temas de casa. No nos incrementaron. Los servicios, la demanda de gente que fue a atenderse, porque evidentemente el Hospital General dejó de atender al tema COVID, porque el Istecali también, o sea, mucha gente empezó a tener también algunas restricciones para acercarse a áreas que tuviesen pacientes COVID. Y sí tuvimos mayores consultas en Cruz Roja por ese tema, porque hubo una disminución de la capacidad instalada en el sector salud y en algo la gente les decía, es que yo no quise acercarme al seguro social porque me siento mal, traigo una diarrea, pero no quiero ir allá porque sé que hay gente, es un espacio, hay más gente. El tema del COVID, sí tuvimos más chamba en clínicas, sí hemos tenido más chamba en consultas, sí hemos tenido más chamba en urgencias que se atienden en clínicas. Recordemos, Tiffany, que la urgencia es algo que compromete tu vida, tu integridad. Es muy chistoso. Si yo me corto, me reban un dedo, pues para mí es una urgencia, pero realmente para el médico no es, o sea, es una sutura, no está en peligro tu vida, no te vas a desangrar, pero para mí es, o si mi hijo se descalara, para mí es una urgencia, ¿no? Pues eso es algo muy... No, urgencia es que te está dando una peritonitis, que te dieron un tiro, que te atropellaron, que te está desmembrando, o sea, urgencia es algo que compromete. Esas urgencias aumentaron más en las clínicas, pero hubo menos accidentes en la calle. Y la gente sí acudió en mayor número a consultas, por lo que te comento, cierre de algunos hospitales y presencia de gente que quería estar en menos lugares, con menos gente. Terio porque la recaudación se ha caído. Hoy tenemos un problema serio en el cual la nueva forma de operar de gobierno del Estado, en la cual, si tú no pides donar, no te lo incluye, ha hecho que al día de hoy traigamos un boquete de 5 millones de pesos. O sea, es algo muy serio. La fórmula era una fórmula muy probada. Muchos damos poquito. O sea, el gobernador, con todo respeto, ha dicho que organizen bailes y que dan rifas. Qué bueno. El tema que teníamos aquí era que muchos dábamos poquito en placas. Y poquito no lo quiero minimizar. Es un esfuerzo a dar para mucha gente de 90 pesos. Pero el año pasado, estas 23 mil urgencias que tuvimos, que son los casi 15 mil servicios de ambulancia, más los 8 mil urgencias que atendimos en clínicas, eso no se cobra en el tablo. Imagínate, Tiffany, que tú llegues con una peritonitis, o que llegues con un tiro, o que llegues con un traumatismo importante, pues eso atenderlo tiene el costo de los insumos médicos, de los sueros, del dolor. Y nada, simplemente ha aumentado 15% en lo que va este año. El 15% y los gastos. Las ambulancias son no en gasolina. Entonces, la gente piensa que Cruz Roja tiene que ser gratuita. Y lo que Cruz Roja procuramos es que la urgencia y el tema de la ambulancia sea gratuito. Es muy normal en la inmensa mayoría del país que una urgencia médica te la cobre. El traslado de la ambulancia. Aquí no lo hacemos. Hoy en día Cruz Roja está con números importantes, con problemas, sí, lo que tenemos, porque al día de hoy hay 5.5 millones de pesos, menos de lo que viene de recaudación.